Hola, ¿cómo están todos? Yo me llamo Daniela Cristo y hoy voy a leerles el cuento de Pobre Viejecita, escrito por Rafael Pombo. Es mitad cuento, mitad poema, es un cuento colombiano, espero que lo disfruten mucho, 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 mucho y les quiero hacer una invitación súper especial, algo muy divertido. Mientras estén escuchando el cuento, los invito a que dibujen cualquier cosa que se les pase por la cabeza. Por ejemplo, si están escuchando el cuento y dicen un sol, voy a dibujar un sol, cualquier cosa, no importa qué, lo que quieran, entonces ustedes pueden hacer sus dibujos y después, si quieren, lo pueden enviar a culture.casalatina.org.uk Era así una pobre viejecita sin nadita que comer, sino tortas, dulces, carnes, huevos, pan. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té, café, pero la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta pobre no tenía ni un ranchito en qué vivir. Fuera de una casa grande, con su huerta y su jardín, nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil y ocho criados y dos pajes de librea y corbatín. Ni otra cama que una grande, más adornada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho hola. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y otro menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí. Otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres. Y jamás volvió a quejarse, ni de hambre, ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que podamos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Y colorín colorado, este cuento poema ha terminado. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado y no se les olvide, es súper importante, que envíen sus dibujos al email que aparece en pantalla para que puedan participar en nuestra exposición virtual. Espero que hayan disfrutado mucho participar y un abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!